Buenas tardes compañeras, compañeros, creo que a veces hacemos política ficción y cuando ya se tira una línea como lo que acaba de suceder hace un rato, de nada sirve que se estén presentando reservas, en lo particular votamos a favor de quien me antecedió en la palabra y quien presentó una modificación al artículo 170, pero de qué sirve si aparte de que no prestan atención, lo que hacen es que ya traen una línea política y lo grave de esto es que no legislan a favor de la mujer trabajadora y si le pido al canal del Congreso que de una pasada rapidita van a ver como las mismas mujeres que debieran estar atentas diputadas a lo que se está planteando aquí de mejora de una ley como es el artículo 170 están chacoteando, tomándose selfies y están haciendo todo menos poniendo atención y entonces por esa razón luego empiezan las rechiflas, fíjate nada más, esto es lo que la gente tiene que ver la manera de comportarse de ustedes, cómo presentan las mismas legisladoras, son las mismas que obedecen una línea que trae ya su dirigencia política, es lamentable y es triste, por esa razón Morena ha sido congruente y ha votado y se ha comportado con mucha transparencia y con mucha claridad, no con la política ficción que aquí presentan, un dictamen que se puede perfeccionar pero como ya traen la línea lo que suben aquí nada más es para simular la reserva que yo presento se refiere a la obligación que establece en este dictamen, pongan atención para que las madres trabajadoras de presentar una notificación formal dirigida al patrón Presidenta, les puede pedir que no estén chiflando como arrieros ni que estén comportándose como lo hacen Moción de orden por favor a todos los diputados para que pueda continuar el diputado Ariel Juárez Gracias Presidenta, a través de la historia múltiples movimientos de mujeres trabajadoras han luchado por mejorar las condiciones laborales poniendo énfasis en los últimos años en la conciliación de la vida laboral para ir disminuyendo la desigualdad entre mujeres y hombres, dentro de estos derechos que no son ningún tipo de regalías ni canonías sino son derechos ganados establecidos desde hace décadas en las leyes laborales está la incapacidad laboral por maternidad que indica que las mujeres deberán de gozar forzosamente de un descanso antes y después del parto con su salario íntegro. Actualmente la incapacidad por maternidad para afiliadas al IMSS es de seis semanas antes y seis después del parto. Una reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en julio de 2016 establece que de las seis semanas a que se tiene derecho a descansar antes del parto se puede transferir de una a cuatro de las semanas autorizadas para después del mismo con autorización del médico. Por consiguiente estos derechos que son ganados por las mujeres trabajadoras se tiene que entender como la incapacidad por maternidad y el que el periodo de lactancia no son vacaciones, es el tiempo que necesita la mujer para el cuidado del final de su embarazo para prepararse para el parto, para que cuando éste suceda él o la niña disfrute de la atención necesaria durante los primeros días después de su nacimiento. Esta exigencia cuarta los derechos de descanso de parto y lactancia al no concedérselos enteramente y se restringe al establecer requisitos que muchas veces no se pueden cumplir como lo trae el dictamen que se sigue sometiendo a capricho del patrón. Lo que nosotros estamos planteando es que se pueda transferir en la fracción segunda del ciento setenta que se puedan transferir hasta cinco semanas después de las seis del parto para que previo a que solamente la trabajadora avise más no solicite al patrón su anuencia o el visto bueno que eso es lo que contiene el dictamen. Por esa razón, concluyo presidenta, por esa razón es triste ver inclusive que sean las mismas diputadas, las mismas diputadas quienes sean las que están gritando y están chiflando y están comportándose de una manera incorrecta cuando debiera legislarse a favor de las trabajadoras. El dictamen no ayuda en mucho, ayuda en una parte, pero lo importante está en las mejoras que se pueden hacer desde esta tribuna. Entonces, ¿qué pido? Que se comporten como tal, que vean y que no sea un asunto meramente político y de simulación para favorecer al sector empresarial. Gracias. Gracias. Gracias.